Es verdaderamente un gusto para mí el haber sido invitado a este relevante evento en que se están discutiendo pues cuestiones relacionadas con el poder a nivel global. Mi ponencia titulada Crédito, Sistema Financiero y Poder se enmarca entonces en entender cómo las estructuras efectivamente de crédito y sistema financiero configuran una trama de poder a nivel global. Tenemos que ser conscientes e informados respecto de estas cuestiones pues para tomar las mejores decisiones a nivel de política, a nivel de economía y en general como sociedad. Pues bien, en específico esta ponencia va a estar dividida en siete secciones. Para darles el esquema general, vamos a revisarlo. La primera sección se titularía El Crédito como Creación Ex Nilo, de la nada. La segunda sección, La Trampa Usuraria, la historia detrás de la década perdida latinoamericana. En tercer lugar, el papel del FMI y del Banco Mundial, confesiones de un sicario económico. En cuarto lugar, vampirismo financiero, el saqueo de África. En quinta instancia, a río revuelto ganancia de pescadores, la crisis financiera. En sexto lugar, o sexta sección, La Tragedia Griega, entre telones de un default financiero. Y finalmente cerraremos con el Sistema Financiero Internacional, Gran Casino Global. Entonces, ahí tenemos el esquema general. Y vamos, por lo tanto, a introducirnos a entender estas estructuras de dominación. Cuando hablamos de una estructura, se refiere a un sistema. A un sistema constituido que tiene una funcionalidad. Y esa funcionalidad sirve a determinado objetivo. En este caso, cuando hablamos de estructura de dominación, a nivel global, se refiere a un sistema, para el caso de esta ponencia, el sistema financiero, que tiene un funcionamiento, que tiene como objeto imponer una dominación. Estos términos, por supuesto, pueden sonar fuertes. Pero cuando vamos a la evidencia, como se va a hacer a la luz de estas siete secciones, vamos a ver que verdaderamente es legítimo hablar en tales términos. Iniciemos, pues. 1. El crédito como creación ex nilo. ¿Qué es esto de la creación ex nilo? Bueno, en la filosofía ateísta, esto es de las discusiones sobre la existencia de Dios, cuando se habla de creación ex nilo, se quiere decir que Dios tiene la capacidad de crear de la nada. Análogamente, en esta parte de la conferencia, lo que se va a argumentar es que el sistema de crédito termina funcionando de modo análogo. Termina generándose dinero de la nada. Lo que sucede es que en el esquema convencional, lo que se está asumiendo es que los bancos primero tienen reservas, y una vez que tienen reservas constituidas, con base en ello extienden el crédito, los préstamos. Las personas piden préstamos, el banco se los da a una tasa de interés, y habiéndoselos dado a una tasa de interés, pues el banco va obteniendo ganancias. Se entendería, bajo la concepción estándar, que, claro, los bancos están prestando porque tienen una base sólida que les permite extender tal crédito. En cambio, si lo que evidenciásemos es que el sistema financiero puede generar dinero sin mayor justificación en las reservas reales y los depósitos reales que tienen los bancos, estaríamos ante una fragilidad e incluso una especie de fraude en ese tipo de sistema. Para evidenciar esto, comienzo citando a Josef Schumpeter. Josef Schumpeter no es un crítico fanático del capitalismo. Al contrario, Josef Schumpeter es un economista austriaco muy respetado, profesor de la Universidad de Harvard, quien es un defensor del capitalismo, es un enamorado del capitalismo y, en especial, de la figura del empresario emprendedor o innovador. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Schumpeter en la que es su obra más importante, The Theory of Economic Development, la teoría del desenvolvimiento económico de 1911. Dice el profesor Schumpeter, abro cita, Este método de obtener dinero es la creación de poder de compra por los bancos. Se trata siempre no de transformar el poder de compra ya existente en posesión de alguno, sino en la creación de la nada de nuevo poder de compra. Estos medios crediticios de pago, o sea, medios de pago creados por el propósito y por el acto de conceder el crédito, sirven el tráfico exactamente igual que el dinero en efectivo. Fin de cita. Entonces, un apasionado defensor del capitalismo nos está diciendo que se puede generar nuevo poder de compra en el sistema crediticio, ex nilo, de la nada. Y le voy a citar a otra autoridad para que vean cómo esto y esto es algo que quienes manejan el sistema en el fondo conocen. Voy a referirles una cita de Alan Holmes, funcionario del Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos. Nada más y nada menos. En su artículo académico titulado Operational Constraint on the Stabilization of Money Supply Growth, que sería Restricciones Operacionales sobre la Estabilización del Crecimiento de la Oferta Monetaria, este autor nos dice, cito, En el mundo real, los bancos extienden el crédito creando depósitos en el proceso y buscan reservas luego. Fíjense qué interesante. No es un sistema en donde primero están las reservas y luego de que tienen reservas recién con base en esa base sólida, se extienden los depósitos. No, lo que nos está diciendo este autor es que crean la extensión crediticia, crean el préstamo y buscan reservas luego. Y les comento algo. Pongámonos a reflexionar. La mayor parte del sistema financiero funciona en una computadora. Más aún hoy en día que en épocas anteriores. Hoy en día estamos muy familiarizados con hacer pagos a través del, ya no sólo de la tarjeta de crédito, sino desde el teléfono móvil. Abrimos una aplicación, metemos unos numeritos y ya hicimos una transferencia. Ya hicimos un depósito, ya hicimos un pago de servicios. Ya estamos pagando una hipoteca. Entonces, no hay ninguna transacción de dinero físico o real ahí. Todo esto es virtual. Y lo que nosotros tenemos es que hay que reconfigurar nuestra comprensión sobre el sistema financiero a la luz de que cada vez más y más el dinero está funcionando de modo virtual. El dinero físico cada vez se usa menos. Asumimos, por supuesto, que en una bóveda de los bancos hay dinero físico o instancias físicas como el oro o algo por el estilo. Y ciertamente. Pero si hiciéramos una comparación entre la cantidad de transacciones financieras por sistemas virtuales, simplemente metiendo numeritos en una computadora o en un celular, y la cantidad física de billetes y monedas o cosas como reservas de oro, vamos a ver que hay un enorme desfase. Sobre esto, tuve una conversación con nada más y nada menos que el iniciador de un nuevo enfoque de economía, el investigador británico Robert Sear, quien es el iniciador de la llamada economía transfinancial, que precisamente en lo que se basa es en ver cómo tendríamos que reformular nuestro entendimiento del sistema económico, de la teoría económica, a la luz de que la mayor parte de las transacciones son virtuales. Entonces, en una conversación personal, una comunicación personal del 6 de abril de 2014, la cual cito con permiso, como también lo hice en alguna conferencia anterior que di sobre la teoría monetaria post-keynesiana y la economía transfinancial, el profesor Sear me dijo lo siguiente, el investigador Sear me dijo lo siguiente, abro cita. Sí, la verdad es que prácticamente todo el dinero existe como data electrónica. Un porcentaje muy pequeño, él me dijo a very tiny percent, un porcentaje muy pequeño de este es, por supuesto, creado por el gobierno como dinero en efectivo. El resto es creado electrónicamente por los bancos, como préstamo reembolsable con interés. Sé que esto suena increíble, pero parece ser correcto. Reflexionemos un poco sobre lo que nos dice el investigador Robert Sear. Lo que tenemos es un porcentaje pequeño de dinero creado efectivamente por el gobierno, pero que una parte enorme, la mayor parte, es creada virtualmente por agentes privados que por crear dinero de la nada nos piden pagar una tasa de interés. Y muchas veces tenemos que estar ajustados hasta fin de mes para llegar y pagar esos préstamos con las respectivas tasas de interés. Pero ese dinero, ¿cómo ha sido creado? De acuerdo a Joseph Schumpeter, economista, defensor del capitalismo, y de acuerdo a Alan Holmes, no un marxista fanático de izquierda o algo por el estilo, sino un funcionario de la Reserva Federal Estadoniense, es Nilo. Es Nilo según declaración explícita de Schumpeter. Y en el caso del otro autor, como vimos, primero se genera el crédito y ya después se buscan los depósitos. Entonces, vemos que gran parte de las personas que están amagadas a tener mes a mes que pagar un crédito y que tienen que trabajar muchas horas extra, pasar menos tiempo con los hijos o todo un conjunto de cuestiones que influyen sobre sus vidas, pues lo es por pagar un préstamo de intereses que parece generarse bases no productivas y prácticamente como creación es Nilo. Jugamos a ser Dios. Pasemos a la segunda sección de esta ponencia. La trampus uraria. La historia detrás de la década perdida latinoamericana. Tal vez hayan escuchado de la década perdida. En la década de los 80 hubo un enorme fracaso macroeconómico de las naciones latinoamericanas, principalmente en términos de grandes déficits, inflación, desempleo, bajo crecimiento o tasas negativas de crecimiento. Entonces, a esta década los historiadores económicos han tenido bien llamarle la década perdida. Es como que Latinoamérica perdió, perdió allí la oportunidad de crecimiento económico y todo eso. Muchas veces la narración de la década perdida es que simplemente hubo unos gobiernos irresponsables que aplicaron intervencionismo estatal, que generaron déficits, fueron ineficientes y ellos mismos cavaron su propia tumba. El intervencionismo estatal habría arruinado toda la posibilidad de Latinoamérica y por lo tanto se requerían reformas estructurales como las planteadas por el consenso de Washington de liberalizar mercados y todo eso. Pues bien, no voy a decir que en Latinoamérica no haya gobiernos irresponsables. Ciertamente, tenemos gobiernos irresponsables, ineficientes y corruptos en general en las naciones latinoamericanas. Sin embargo, el discurso simplista de echar la culpa simplemente a estos aspectos de los gobiernos deja de lado una variable fundamental de la ecuación de la década perdida latinoamericana. Esto es, el papel de agentes privados con poder financiero a nivel internacional y los países centrales, es decir, los países con más poder económico y político. Vamos a entender esto entonces. Para enmarcarlo, me permito citar a Felipe Fossati en su conferencia Deuda Externa de Latinoamérica, que es ponencia presentada en el Encuentro Internacional por una Estrategia Común, la Deuda Externa y el Fin del Milenio, ponencia dada en 2001. Nos dice este autor en su conferencia. Abro cita. La excepcional subida y el alto nivel mantenido por los intereses durante los años 80 no fue un accidente fortuito. Por el contrario, fue una consecuencia prevista y deseada de la política del presidente Reagan de mantener un déficit presupuestal elevado y financiarlo recurriendo al mercado de capitales. Fin de cita. ¿Qué tenemos? A ver. Por supuesto, el entendimiento de lo que pasa en Latinoamérica, especialmente en épocas como la década de los 80, tiene que estar correlacionado con lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos se promovió una política de intereses altos. Eso influye en el sistema financiero internacional y llevó a que cuando los países latinoamericanos entraron en un problema de deuda, entren en un problema de deuda con intereses altos. Y eso agrava el problema de deuda. Y se agravó hasta tal punto que esta deuda externa comenzó a crecer a niveles estratosféricos. Y justificados no meramente por la irresponsabilidad de los gobiernos, que ciertamente la hubo, sino también por el manejo amañado de entidades del sistema financiero internacional. Para esto, veamos por ejemplo lo que reporta Alfredo Calcagno en un artículo publicado en la revista Chaski. Nos dice lo siguiente. Abro cita. Los intereses cobrados fueron exorbitantes. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que pagó intereses análogos a los demás países latinoamericanos, si se hubiera aplicado la tasa de interés histórica, estimando como tal la inflación de Estados Unidos más el 1%, y se hubiera considerado como amortización del capital al cobro con tasa de interés razonable, a principios de 1989 el total de la deuda externa sería de 3.400 millones de dólares. En lugar de 56.800 millones. Entonces vemos que el esquema, la estructura de intereses del sistema financiero internacional, en esa época, correlacionada con la política que en específico llevó a cabo Estados Unidos, llevó a una explosión de la deuda. Esto ya tiene que ver no meramente con la actuación interna de gobiernos latinoamericanos irresponsables, sino con la actuación estratégica externa de agentes privados o países centrales que aprovecharon esto. Vuelvo a citar a Fossati, que nos dice, Abro cita, La mayor parte de la deuda latinoamericana, 67%, o sea, como los dos tercios, corresponde a creadores privados, en general bancos de los países centrales. Una segunda parte, 19%, corresponde a los organismos financieros multinacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial y Banco Interamericano del Desarrollo. La parte menor de la deuda, 14%, tiene por acreedores a los gobiernos de países centrales y a las instituciones oficiales de crédito que de ellos dependen. Fin de cita. ¿Qué tenemos entonces? Que la mayor parte de la deuda latinoamericana tenía como acreedores, ¿a quiénes? A bancos privados de los países más ricos. Las dos terceras partes aproximadamente de la deuda se le debían a ellos. Entonces, hay otros elementos que hay que tener en cuenta en la ecuación. ¿Por qué? Si entendemos que partimos de la premisa, que perfectamente podemos partir de esa premisa, que los gobiernos latinoamericanos estaban siendo ineficientes y corruptos, pues bien, estos agentes privados les prestaron a esos gobiernos corruptos e ineficientes. Si tú le das un préstamo a alguien que sabes que es corrupto e ineficiente, ¿no estás actuando irresponsablemente acaso? Entonces, no veamos solo la irresponsabilidad de los países latinoamericanos deudores, sino también la irresponsabilidad de los bancos internacionales acreedores que extendieron el crédito ahí donde no deberían haberlo hecho, pues, a esos niveles. Y encima, por supuesto, se aprovechó el contexto para cobrar unas tasas de interés enormes. Ahora, cuando un banco privado presta a una persona natural y la persona natural no puede pagar, claro, el banco enfrenta problemas porque tiene dificultades para cobrar. En el caso de estos grandes bancos a nivel internacional, tienen capacidad de influir sobre decisiones políticas que hacen que pueda utilizar mecanismos adicionales para el cobro. Para mostrarlo, vuelvo a citar a Fosati. Abro cita. En la mayoría de los países latinoamericanos, la deuda se fue estatizando. La estatización de la deuda reclamada por los acreedores como una garantía más para sus operaciones convirtió al pago de los intereses en un gasto público. Fin de cita. Entonces, vemos cómo ya se pone como una exigencia de Estado esto de la deuda. Se comienzan a estatizar no sólo deudas contraídas por el sector público. Se comienzan a estatizar deudas privadas. Continúo con la cita. En consecuencia, creció el gasto y el déficit fiscal que se financió con emisión de moneda. Cierro cita. Si está financiándose déficit fiscal con emisión de moneda, sabemos que eso es negativo. Eso lleva a inflación. Es una emisión inorgánica. Por supuesto que esa fue una mala decisión de política de los países latinoamericanos en ese momento. Pero veamos el contexto previo. Es un contexto en donde hay unos poderes privados presionando. Continúo con la cita. Por eso la inflación se aceleró en los países latinoamericanos durante la década de los 80, en coincidencia con el comienzo del pago de los intereses de la deuda. Fin de cita. Entonces veamos el cuadro completo. Se nos cuenta la historia de los irresponsables e ineficientes y corruptos gobiernos latinoamericanos. Y sí, lo fueron así. Pero no se nos cuenta la historia de los irresponsables acreedores que les extendieron el crédito y que manipularon el sistema para cobrarles tasas de interés especialmente altas que terminaron multiplicando la deuda externa a niveles estratosféricos. Pasemos a la tercera sección. 3. El papel del FMI y el Banco Mundial. Confesiones de un sicario económico. ¿Por qué Confesiones de un sicario económico? Bueno, es el título de un libro, Confessions of an Economic Hitman, de John Perkins. John Perkins es alguien que fue un funcionario de estas instituciones. En específico, estaba afiliado al Banco Mundial. Y él vio cómo funcionaban estas instituciones desde dentro y lo que realmente hacían y buscaban. Y luego de esa carrera que él tuvo, escribió un libro contando lo que él ha hallado. Esto, pues, es una referencia. Es un testimonio de él. No obstante, tal testimonio no debe tomarse como un asunto aislado. Uno puede leer a un economista académico como Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, en libros como El Malestar en la Globalización o el libro Cómo hacer que funcione la globalización. Y se va a encontrar con que el manejo que realiza el Banco Mundial y especialmente el FMI parece obedecer a dictados de los países centrales que buscan imponer su dominio económico. Ojo, Stiglitz no dice eso. De hecho, Stiglitz fue funcionario del Banco Mundial. Stiglitz no cree que haya una mala intención detrás. Pero lo que sí encuentra Stiglitz es que los efectos y funcionamiento de las políticas de instituciones como el Banco Mundial y sobre todo el FMI son como si hubiese una mala intención. Él dice que no hay una mala intención, pero los efectos hacen parecer que sí. De hecho, si él en determinada parte de su obra requiere aclarar que esto no es por una intención específica, es porque justamente los hechos llevan a uno a pensar eso. Uno puede estar de acuerdo o no con esto, ¿no? Pero al menos tengamos en cuenta la referencia que nos da el libro de John Perkins. Vamos a citar a este autor. Abro cita. Los dos objetivos principales de mi trabajo, él decía que trabajó como un sicario económico, ¿no? Un sicario económico que se encarga de endeudar a los países, matarlos a punta de deuda. Los dos objetivos principales de mi trabajo. En primer lugar, yo debía justificar los grandes créditos internacionales cuyo dinero regresaría canalizado hacia compañías estadounidenses, en pago de grandes proyectos de ingeniería y construcción. Segundo, debía conseguir la quiebra de los países que hubiesen recibido estos créditos, aunque no antes de que hubieran pagado a las empresas contratistas estadounidenses, como es natural, a fin de dejarlos prisioneros para siempre sus acreedores. Y así serían receptivos cuando les pidiéramos favores como bases militares, sus votos en Naciones Unidas o el acceso a sus recursos naturales, como el petróleo y otros. A ver, lo que él explica es que, en el fondo, estas instituciones de ayuda al desarrollo de los países están coordinadas con empresas privadas. ¿Para qué? Para proponerles a los países proyectos de desarrollo de vamos a construir esta infraestructura y esta otra y esta otra. Y luego se aplican costos artificialmente inflados a estos proyectos y se generan los mecanismos necesarios para que las concesiones vayan a determinadas empresas, especialmente estadounidenses, según reporta Perkins, al menos en su época. Y lo que se hace es amarrar a los países con lo siguiente. Como los países en ese momento no tienen dinero suficiente para financiar esos proyectos de desarrollo, lo que se hace es decirle, no te preocupes, país subdesarrollado, nosotros te prestamos. Pero se les presta en unas condiciones en que hay costos sobreinflados con las empresas contratistas, las cuales están por debajo de la mesa coordinadas con estas instituciones. Entonces, ¿qué sucede cuando los países se amagan ahí a la deuda? Que cuando ven que no pueden pagar ese tipo de deuda por causa de los intereses que también se le aplican, estarán más abiertos a aceptar apoyar geopolíticamente a determinados países, especialmente Estados Unidos, según reporta Perkins. Entonces, lo que pueden hacer es permitirle cierto acceso a recursos o poner bases militares. Y eso es lo que se observa. Veamos qué más nos dice John Perkins. Abro cita. En cada uno de estos proyectos, el aspecto tácito era la intención de originar sustanciosos beneficios para los contratistas y hacer muy feliz al puñado de familias más ricas e influyentes del país receptor. Al mismo tiempo, dicho país quedaba sumido en la dependencia financiera por muchos años y cautiva la voluntad de sus dirigentes políticos. Y así en todo el mundo. Cuanto más grandes los créditos, mejor. La carga de la deuda privaría de atenciones sanitarias, educación y otros beneficios sociales a los ciudadanos más pobres. También durante muchos años. Pero eso no se tomaba en consideración. Fin de cita. Ahí tenemos pues al Fondo Monetario Internacional con sus llamados programas de ajuste estructural. ¿Qué consisten? Por ponerlo de forma simple, obviamente esto es más complejo y daría lugar a otra conferencia. Pero para ponerlo de forma simple, es decirle a los gobiernos. Oigan, gobiernos de países pobres, ustedes están gastando mucho y de modo irresponsable. Están financiando muchos programas sociales que son ineficientes. Entonces, ¿qué tal si mejor recortan ese gasto social ineficiente y más bien se enfocan en construir infraestructura? Y nosotros les ayudamos. ¿No tienes plata para construir la infraestructura? Te prestamos. Y hay que ver qué empresas podrían construir esa infraestructura. Bueno, hagamos un proceso y salen estas empresas. Oh, curiosamente son empresas de los países centrales y hay una inflación de costos. Que si un ingeniero independiente evaluara cuál debería ser el costo de tales construcciones, no sería tanto. Pero bueno, ya está amagado a la deuda y bienvenido a la globalización. Así es como funciona. Para seguir avanzando, pongamos evidencia de esto allí donde el asunto es más dramático. África. Vampirismo financiero. El saqueo de África. Cito a Miguel Giribetz en su documento El saqueo de África. Algunas claves para entender lo que pasa. Página 2. Abro cita. Fin de cita. En efecto, porque lo que más pide el FMI es condicionamiento. Te condiciona que tienes que tener una política fiscal responsable. Y eso tiene que ver con recorte de gastos. ¿Y qué gastos se recortan primero? Programas sociales, salarios y todo eso. Y se termina causando un perjuicio. Y si se piensa que hablar del fracaso de cómo el FMI aplica ajustes estructurales, si se piensa que hablar de eso es cosa de ser un marxista, comunista, ultraizquierda, fanático anticapitalismo, no, no. Todas estas cosas de crítica académica a cómo el FMI aborda esos llamados programas de ajuste estructural, las podemos encontrar en las obras que les refería de Josep Stiglitz. El malestar en la globalización y cómo hacer que funcione la globalización. Y él es premio Nobel de Economía, es un académico serio, premio Nobel de Economía de 2001. Tal vez algún fanático de ultraderecha, muy comprometido con el capitalismo liberal, dirá, no, no, pero es que Stiglitz es un anticapitalista. A ver, distingamos, no es lo mismo capitalismo como sistema en general que capitalismo liberal. Stiglitz explícitamente dice que él busca salvar el capitalismo. Lean el prólogo del libro Cómo hacer que funcione la globalización. Allí Stiglitz lo que dice es que quiere salvar el capitalismo y que él cree en el libre mercado. Aunque también, claro, con una cierta medida de intervención del Estado, pero no un estatismo. Ojo, Stiglitz rechaza el socialismo marxista y el comunismo y formas de estatismo así ineficiente y exagerado. Pero ciertamente Stiglitz es crítico respecto de cierta administración que realizan instituciones supranacionales en la gestión del capitalismo global. Entonces Stiglitz no es un anticapitalista. Como digo, el objetivo de Stiglitz es reformar determinados aspectos de estas instituciones para salvar el capitalismo. Entonces existe un académico serio como él que puede coincidir al menos con el fracaso de las reformas estructurales de estas instituciones en naciones como África. En naciones como las africanas. Veamos lo que nos dice Renaud Vivienne y Gaspar Denis Kant en su artículo revelador titulado Fondos buitres. África responde ¿Cómo es un buitre? Un buitre es un carroñero que va y se come la carne a animales muertos. África es un continente donde múltiples personas mueren año a año por cuestiones relacionadas con pobreza. Por enfermedades que hoy en día con los desarrollos tecnológicos y sanitarios que tenemos podemos curar. Que en nuestro mundo muera gente por enfermedades que se pueden curar es un escándalo absoluto. O sea, cuando hubo la crisis financiera en 2008 y había que rescatar a los bancos soltando un montón de dinero, ahí sí hay dinero. Se puede soltar dinero al por mayor para rescatar a los bancos. Pero para rescatar a gente de morir de hambre en África cuando técnicamente sí tenemos los medios para hacerlo y no hacerlo, es muy problemático. Por decirlo menos. Bueno, entonces, ¿cómo es esto de los fondos buitres? Lo que pasa es que hay agentes financieros, privados, que se aprovechan de la situación vulnerable de los países africanos con respecto al tema de la deuda externa y van a quitarle más sangre. De ahí que hayamos titulado esta sección de la conferencia, vampirismo. Vampirismo financiero. Cito estos autores entonces. Abro cita. Su método consiste en comprar en el mercado secundario la deuda, a precio de saldo, las deudas de países en desarrollo a espaldas de estos. Y a continuación, obligarlos por la vía judicial a reembolsarlos a alto precio. Es decir, el importe inicial de las deudas más los intereses, sanciones y diversos gastos judiciales. Estos depredadores de las finanzas establecidos mayoritariamente en los paraísos fiscales ya habrían acumulado como mínimo 2.000 millones de dólares. Y obviamente cuentan con proseguir su fonesta empresa. Puesto que en la actualidad agastran por los tribunales a una decena de países africanos en una cincuentena de procesos. Fin de cita. ¿Cómo se abusa de los más vulnerables? ¿Cómo el sistema financiero internacional habilita esto? Y este es un problema que no se discute. No se habla suficientemente en los debates sobre el desarrollo económico, ni en los medios de comunicación, ni en las discusiones de política. Parece que únicamente importa una enfermedad si es que afecta a Estados Unidos y Europa. Cuando hubo el ébola, por ejemplo, morían múltiples personas en África y no se le dio tanta tensión obsesiva como podemos ver diferencialmente hoy en día. ¿Es que la vida de los africanos cuenta menos o qué? Es un problema muy grave. Este aprovechamiento de la situación ya grave de deuda de los países africanos por medio de los fondos buitres. Incrementan el problema y los amarran a una espiral que difícilmente les va a permitir cumplir los objetivos de desarrollo. Quinto. Arrío revuelto, ganancia y pescadores. La crisis financiera. Podemos revisar, por ejemplo, un documental como Inside Job, Trabajo Interno. Es un documental muy interesante que nos cuenta la historia de la crisis financiera. Fundamentalmente en términos de políticas de desregulación financiera que realizó el gobierno estadounidense a partir de la década de los 80, especialmente con Reagan, y que siguió esas políticas de liberalización financiera y de regulación a los bancos. Y los bancos en ese marco pudieron crear activos tóxicos, derivados financieros no bien sustentados. Se generó una burbuja financiera enorme. La burbuja explota, los bancos tienen problemas. ¿Y qué sucede? Si yo, eventualmente, tengo problemas financieros y no puedo pagar una hipoteca, el Estado no viene automáticamente a ayudarme. Me deja, pues, tener problemas hipotecarios y ¡pum! Y el banco privado, pues, me embarga. Y eso es a lo que nos vemos sometidos los ciudadanos de a pie. Pero estos bancos privados, que por su propia irresponsabilidad, crearon la crisis con estos activos tóxicos derivados financieros y generaron esta dinámica de burbuja, por supuesto que también hubo una participación del Estado en el proceso, no digo que no. Pero ahorita nos estamos enfocando en el sistema financiero internacional, ¿correcto? Que trabaja, por decirlo así, en juego de fútbol en pared, en buenos pases con los respectivos gobiernos. O sea, tenemos una combinación de agentes privados corruptos y gobiernos corruptos. No me gustan esos discursos simplistas en que toda la culpa se le quiere echar a los capitalistas corruptos. O toda la culpa a los gobiernos populistas corruptos. En realidad, gobiernos corruptos y agentes privados corruptos actúan juntos. La corrupción no es meramente un asunto del sector público ni del sector privado, sino de la interacción del sector público y del sector privado. De hecho, tengo una conferencia que di en 2018 titulada La corrupción, problema del sector público o del sector privado. La encuentran en mi canal de YouTube, Dante Aburbina. Bueno, volviendo entonces. Si una persona particular tiene problemas financieros y no puede pagar, por ejemplo, una hipoteca o un crédito, el Estado en general lo deja morir. ¿No? Morir financieramente. Pero si estos grandes bancos, que fueron los propios responsables de generar este problema, o que tuvieron una responsabilidad central, junto con los respectivos gobiernos, claro está, tienen problemas y van a quebrar, ¿qué hace el Estado? Los salva. Los problemas privados de estos bancos son solucionados con dinero público. ¿Y saben qué? Cuando, ¿cuál es el desencadenante común de la crisis financiera que se suele referir? La caída de Lehman Brothers, ¿no? Vinculado a capitales alemanes. Pero resulta que uno de los bancos que tuvo más influencia en generar todo este problema de la crisis fue J.P. Morgan. A J.P. Morgan no se le dejó caer. Y como muestra con evidencias el documental Inside Job, muchos de los que generaron las políticas de solución de la crisis financiera en los Estados Unidos fueron o eran funcionarios de J.P. Morgan. y se generaron condiciones para que la posición de los bancos afectados por la crisis mejore con ayuda del Estado al río revuelto ganancia de pescadores. De hecho, esto nos lo reporta el académico Jorge Fonseca, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien en un artículo del 2011 publicado en el libro Economía Política de la Crisis nos dice, abro cita Gracias a las ingentes ayudas recibidas las grandes entidades que dominaban el sector financiero han recuperado o mejorado la posición relativa después de haber estado técnicamente en quiebra. Es el caso Citigroup que en abril de 2011 recuerden que la crisis fue en 2008 es el caso Citigroup que en abril de 2011 se situaba 12 puestos más arriba que en marzo de 2007 en el ranking por valor de mercado entre todas las empresas financieras y no financieras. También A&G que ha vuelto a situarse entre las 100 empresas financieras y no financieras de mayor valor del mercado del mundo después de estar en el puesto 1572 en 2007 cuando su situación era crítica. También J.P. Morgan Chase que ha subido del puesto 22 al 18 y Wells Fargo del 29 al 22 las financieras al borde de la quiebra han recuperado con creces su riqueza. Fin de cita. Supieron acomodarse el sistema y la gente que no pudo pagar sus hipotecas en España o Estados Unidos durante la crisis financiera ¿qué se les hizo? ¿el Estado les ayudó? No. Dejó que los botasen de sus casas. En España este problema de la crisis financiera junto con la burbuja inmobiliaria que tuvieron fue especialmente grave y veías gente sin casas. Pero a los bancos sí se les ayudó y algunos hasta mejoraron su posición según reporte el profesor Fonseca para los datos de bancos centrales estadounidenses. Bueno, cuando me refiero a centrales me refiero a centrales en el sistema privado global o sea, son los bancos más importantes no es que diga que son los bancos de emisión de moneda ¿no? Son bancos privados. Bien, para ir cerrando sexto, la tragedia griega los entretelones de un default financiero entre 2014 y 2015 hubo mucha discusión en torno a Grecia se temía de hecho de que Grecia se salga del sistema del euro y en las elecciones democráticas que hubo fue elegido un partido claramente de afiliaciones de izquierda y marxista ¿cómo es posible que en una nación europea se elija a un partido pues de esas fuertes tendencias comunistas? Lo que sucedió es que el entorno de fracaso capitalista era tan serio que la gente fue hacia ello. La mejor forma de defender el capitalismo frente a que venga un comunismo es no con ultraderechas de eliminar programas sociales sino con auténtica justicia social. En la medida en que haya auténtica justicia social pues no va a haber mucho espacio para que los discursos marxistoides tengan acogida en la población pero en la medida en que hay más desigualdad y abuso la gente está más abierta a escucharlo. Precisamente porque esas políticas marxistas son negativas es que deberíamos tratar de construir un capitalismo con justicia social porque en la medida en que no lo hagamos el comunismo es un problema cada vez mayor. un peligro político y económico. En otras palabras la mejor forma de hacerle combate al comunismo marxista no es con ultracapitalismo liberal sino con capitalismo de rostro humano y pues con justicia social. ¿Qué pasó con Grecia? Grecia llegó a un problema también de deuda externa muy serio y su gobierno llegó a un default financiero como darse por muerto prácticamente. ¿Y cuál es el discurso convencional sobre la crisis griega? Que el gobierno griego fue un gobierno irresponsable que gastó pues sin mayores miramientos y que como gobierno irresponsable se generó una deuda grande. Entonces la crisis es culpa del gobierno griego. Ciertamente hubo una irresponsabilidad del gobierno griego pero ese discurso reduccionista debe ser rechazado de que solo eso tuvo la culpa porque cuando examinamos la evidencia encontramos responsabilidad también de los acreedores privados. Les cito al investigador Eric Toussaint en un artículo titulado Y si Sirisa le toma la palabra a la Unión Europea y audita la deuda de Grecia él dice Abro cita Fin de cita Entonces ahí tenemos los bancos privados irresponsablemente prestaron dinero a Grecia justo en los años en que se dice que se habría generado más el problema. Ciertamente hay una irresponsabilidad del gobierno pero obviar la irresponsabilidad de los acreedores a sabiendas es problemático. Unidad claro es que ellos sabían que los gobiernos los iban a rescatar si es que tenían problemas financieros. Claro que sí pero ¿saben por qué? No porque ha bricho el gobierno sino porque agentes privados de los bancos tienen poder de lobby y cabildeo en los gobiernos para que los gobiernos hagan eso. O sea no es que automáticamente cuando los bancos privados son rescatados con dinero público por los gobiernos es que reciben un regalo que no se esperaban. No. Es que estos agentes privados ya coordinan con las instancias públicas para que eso se dé. ¿Ok? Así que de nuevo no es simplemente gobiernos corruptos sino gobiernos corruptos con agentes privados corruptos. Luego hay un comité que se formó para investigar esto el Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública Griega en su informe preliminar específicamente en el resumen ejecutivo nos dice lo siguiente sobre el caso de Grecia El aumento de la Deuda no se debió al gasto público excesivo que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países de la Eurozona sino al pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores un excesivo e injustificado gasto militar pérdida de ingresos fiscales debido a flujos ilícitos de capital la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de los fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria o sea el discurso convencional sobre la crisis griega es ah, el gobierno gastó excesivamente el informe del comité que ha investigado eso rigurosamente nos muestra que el gasto excesivo no es la explicación porque el gasto griego se mantuvo por debajo de niveles de otros países europeos que no tuvieron tantos problemas y se muestra que hay varios otros factores que influyeron y que se relacionan con los poderes financieros privados Para cerrar la última sección El sistema financiero internacional Gran casino global Un libro que me gusta mucho es este libro publicado en 2001 del economista peruano Osvaldo de Rivero El libro se titula El mito del desarrollo y en el capítulo 3 este autor nos habla de un casino gran casino global Resulta que el sistema financiero funciona así como un casino Los inversionistas internacionales van, apuestan y mueven dinero Mueven dinero y obtienen ganancias Pero cuando hay fluctuaciones negativas en el sistema financiero internacional estos agentes muchas veces son rescatados con dinero público O cuando ellos generan efectos negativos sobre las economías de los países nadie les cobre impuestos Por ejemplo si ustedes investigan la crisis mexicana la crisis financiera que hubo en México en 1994 o más aún la crisis del este asiático crisis financiera del este asiático que se dio en 1997 y 1998 van a ver con que este casino global de sacar y meter dinero sin mayores restricciones sin mayores responsabilidades pues generó gran parte del problema Pero cuando ellos estos agentes privados sacan y meten dinero en grandes cantidades de esta forma caótica generan efectos macroeconómicos que a su vez dan lugar a desempleo aumento de desigualdad aumento de pobreza recorte de programas sociales Así que la analogía del casino no es tan exacta porque si yo soy un ludópata que voy al casino a apostar mi dinero ¿a quién afecto? A mí mismo a mi propia economía en extremo pues afectaré a mi familia pero no más en principio los que están yendo al casino pues son los afectados directos quien no tiene que ver nada con el casino no es afectado Entonces ¿qué tenemos aquí? Que en el llamado casino global ¿quiénes se llevan la ganancia? Cuando en el casino global en el sistema financiero global la cosa va bien los agentes privados la gente que apuesta allí en ese jueguito se llevan las ganancias las ganancias privadas pero cuando hay pérdidas eso afecta a los sectores públicos y a la población vulnerable de países pobres que no apuestan en el casino financiero global Es más no solo cuando hay pérdidas cuando estos agentes internacionales están obteniendo ganancias generan fluctuaciones que generan a su vez efectos macroeconómicos que a su vez se traducen en pobreza desigualdad aumento de determinadas volatilidades que a su vez afectan el empleo etcétera etcétera Quienes juegan en el sistema financiero global se llevan ganancias privadas y generan perjuicios públicos Pero nadie quiere discutir sobre esto Pero vamos un académico serio como Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI propone plantear un impuesto a las transacciones financieras Si se plantease tan solamente un impuesto de 1% a la enorme cantidad de transacciones financieras que se realizan en el mundo día a día se juntaría una cantidad de dinero enorme perfectamente suficiente para ayudar a muchas personas que mueren de hambre a muchas personas que mueren de enfermedades que se podrían curar con asistencia médica Tenemos que reflexionar sobre eso y comenzar a conocer estas estructuras para no dejarnos atrapar por las mismas y en nuestras decisiones de economía personal y de elección política o en la influencia que podamos tener a nivel intelectual político económico o social siendo conscientes de esto tratar de darle la contra para construir un mundo mejor Gracias